Bueno, pues Juanma Moreno, día histórico que llega a Reina Sofía, el presidente de la Junta de Andalucía, que acabamos de ver. Llegando a pie hasta este hospital. Juanma Moreno, presidente, nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Su llegada al hospital Reina Sofía en este vía internacional contra el cáncer. Bueno, vente, vente tu comida, ¿no? Todo bien por decirlo de alguna manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ah, bueno. Pero a usted, a usted se la hace la foto. ¿A usted tiene una foto? Ya, me da. ¿Nos tenemos en frente, por favor? ¿Dónde la va a hacer el compañero hoy, opina? Qué suerte, tía, por todo era profesionalito. ¿Vale? Vida, broma, venga. Está saludando a los representantes del Partido Popular en Córdoba. La alcaldesa de Córdoba, que ha llegado el consejero también, y la alcaldesa de Córdoba, que es Abel Ambrosio. La alcaldesa de Córdoba, que es la alcaldesa de Córdoba, que es la alcaldesa de Córdoba. ¿Vale? 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 Llega por la parada. ¿Vale? 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 Vale, vamos a la parada. Venga, poneros aquí. Tenemos consejero, presidente, consejero y alcaldesa de Córdoba, y la gerente del hospital también de Bahía Sofía de Córdoba. ¿Vale? 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 Bueno, mira, ahora viene. ¿Vale? 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 No, no, no. Y esta es la recepción que hay esperando al presidente de la Junta. Comienza los saludos. Saludando a los diferentes miembros del Hospital Radio Social de Córdoba. Saludando a los diferentes miembros del Hospital Radio Social de Córdoba. Saludando a los diferentes miembros del Hospital Radio Social de Córdoba.